Feliz domingo para todos. ¿Recuerdas bien las lecturas del domingo pasado? Si no te acuerdas todas las lecturas, ¿recuerdas por lo menos el Evangelio? Si no recuerdas el texto del Evangelio, ¿recuerdas por lo menos el evangelista del domingo pasado? Si no te acuerdas del evangelista, ¿te acuerdas por lo menos a qué iglesia fuiste? Yo creo que esta clase de preguntas habría que hacerlas a los católicos con alguna frecuencia, porque pienso que nos falta mucho más en eso de darle nuestra atención al Señor cuando oímos su palabra. Ahora, el gran San Agustín, el obispo de Hipona, tiene una comparación que la he comentado en otras oportunidades. San Agustín dice que, lo mismo que cuando comulgamos, no toleraríamos que una partícula de la hostia consagrada cayera al piso, así también, cuando oímos la palabra tenemos que comulgar con la palabra y no debemos tolerar que se pierda nada de esa palabra que nos ha sido dada para que comulguemos con ella. ¿Qué expresión tan bella para que comulguemos con la palabra? Entonces, quiere decir que el estar en la misa, por ejemplo, implica dos comuniones. Y está bien dicho eso, aunque en realidad son dos comuniones que son una sola, porque también son dos mesas que son una sola, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y son una sola, porque se nos ofrece un mismo Cristo. Es Cristo quien sale al encuentro nuestro en la palabra y es Cristo quien llega hasta nosotros, quien llega hasta nosotros en la Eucaristía para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre preciosos. Bueno, como muchos tal vez no hayan pasado el examen, recordemos lo que sucedió la vez pasada. El evangelista era Lucas y eso no es tan difícil de recordar porque Lucas es el evangelista de todo este año. Estamos en el ciclo C y el ciclo C es el de San Lucas. Entonces, el texto era de Lucas. ¿Y cuál era ese texto? Pues el pasado era el domingo número 3 en el tiempo ordinario. Este es el domingo número 4. El domingo número 3 tenía ese pasaje en donde Cristo está en la sinagoga de su propio pueblo, en Nazaret. Y ahí, en medio de lo que ha sido su gente, prácticamente su familia, inicia su ministerio. Y les cuenta, a partir de un texto del profeta Isaías, cómo ve él su ministerio. Es aquel pasaje tan bello de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Bueno, ¿y qué pasó después de eso? Pues lo que pasó es lo que tenemos en el evangelio de este domingo. Porque ese texto del Espíritu que está sobre Cristo, ese texto es el del domingo pasado. ¿Y en este domingo qué tenemos? Pues tenemos la continuación y la continuación no es tan bonita. Resulta que la gente de allá de Nazaret se queda asombrada, pero se queda también extrañada. A ver, ¿este qué es lo que está diciendo? Están acostumbrados a ver a Cristo, pues como uno más de ellos. Y no se dan cuenta que en ese que estaba ahí en medio de ellos, pues hay semejantes portentos. Porque esa es la vida cristiana. Por una parte que uno sepa que todos estamos hechos del mismo barro. Pero por otra parte que uno sepa que Dios hace maravillas y prodigios irrepetibles en cada persona. Las dos afirmaciones son ciertas. Que todos gozamos de la misma dignidad ante Dios, pero que cada uno es absolutamente único e irrepetible. Y Cristo es único entre todos los que somos únicos. Y la unicidad de la misión de Cristo es algo que esta gente no puede entender. Parece que son bastante temperamentales y quieren deshacerse de él. Lo que nosotros podemos aprender es mucho, pero sobre todo aprendamos que Dios sigue haciendo maravillas y que en la gente que a veces tenemos más cerca, Dios está haciendo prodigios. Es posible que tengas uno o dos santos cerca. No te has dado cuenta. La gente no sabía quién era Cristo. Pidamos al Señor que siga haciendo su obra en nosotros y que nos dé ojos respetuosos para descubrir también su obra y valorarla en nuestros hermanos.